Me gusta mucho a la familia. ¿Por qué? Porque es una caminata y es Burbujas de Amor que es a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico Crila. También tendremos contacto ya con nuestro compañero Wilmer Montoya acerca de los famosos concursos que se dan generalmente para esta época veraniega, los famosos concursos de camiseta mojada. Y también tendremos información además de la situación que tiene que ver con las famosas alfombras dentro de otras cosas. Vamos a iniciar. Ya está listo nuestro compañero César Funes. Está al habla con Hermelo Madrid, quien es vocero de la Policía Nacional Preventiva de la UDED número uno. Y él nos reporta acerca de varias capturas que realizó la policía. Así es, compañero. Bueno, estamos desde la Policía Nacional en esta ciudad de la Seyber. Hermelo Madrid nos da detalles. Incidencias que se han reportado en las horas recientes en este departamento de Atlántida. Efectivamente, César, así es. Muy buenos días. La Policía Nacional continúa trabajando, desplegando operaciones en diferentes sectores de esta manera para garantizar la seguridad de la población y dar respuestas sobre hechos delictivos que se han suscitado en los últimos días. En torno a esto se han realizado varias capturas. Una de ellas es la detención de una persona de 22 años originario de tela y residente en la Colonia 9 de Julio de la Comunidad del Pino de la jurisdicción del municipio de El Porvenir, de este departamento de Atlántida. Se decomisó ocho envoltorios conteniendo en su interior, cada uno hierba seca, supuesta marihuana, y cuatro envoltorios, el cual también contenía, estos eran de aluminio, contenían supuesto crack. Ya fue puesta a disposición de las autoridades competentes este sujeto. Y según información, se dedica a la venta y distribución de drogas en dicho sector. También se detuvo a una persona de 21 años originario de Trujillo, Colón, y residente en el barrio inglés de esta ciudad de La Ceiba, a quien se le decomisó cuatro envoltorios y tres bolsitas conteniendo cada una en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, lo cual evidencia suficiente para ponerla a disposición de las autoridades competentes. Entonces, ambas personas detenidas se les supone responsable de los delitos de posesión de drogas preordenadas al tráfico, por lo que ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, continuando cada uno de estos casos para que sea el juez competente quien determine la culpabilidad de estas dos personas. De esta manera, la Policía Nacional reafirma su compromiso en darle captura a todos aquellos individuos dedicados a la venta y distribución de drogas dentro del territorio nacional. ¿Cuántos violentos no se han reportado? Hasta el momento, gracias a Dios, no se han registrado durante las últimas 24 horas, por lo tanto, se continúa trabajando para evitar este tipo de incidentes. Y de igual manera, siempre atentos y aprestos ante cualquier llamado que la población solicite ante la Policía Nacional. En el Mielo Madrid de la Policía Nacional, referente a las acciones que se han reportado en las horas recientes en este departamento de Atlántida, compañero, retornamos con ustedes. El compañero César Funes, por esa información, pues a diario la Policía Nacional Preventiva está capturando, pero en algunas oportunidades recuerde que se requiere de una denuncia respectiva como para que se le compruebe algún tipo de delitos a los individuos que capturan. Entonces, es diferente, ¿no? En otros países está la situación del testimonio. Acá se ocupa la prueba, se ocupa la denuncia como para que a usted lo declaren culpable. Pero es cuestión de sistema. Acá lo importante es que la policía, pues a diario, reiteramos, continúa trabajando y capturando. Que después salgan libres, ya eso es otro tipo de situación. Vamos a presentarles un video que anda por las redes sociales, donde usted observe, esto ocurrió ahí en la colonia Bantral, pegado a Barrio Mejía. Vienen estos dos sujetos, vienen con mascarilla, el otro atrás, ¿verdad? Se van hacia la posta, miren, supuestamente carga la pistola, sale el guardia y pues salen en veloz carrera. No hay reporte hasta este momento de personas heridas. Desconocemos si es que llegaron estos individuos con el objetivo de tratar de asaltar, de robarle la pistola al guardia o en su defecto si ya estaba, como dicen, encargado y que llegaron a asesinarlo. Pero esto circula a través de las redes sociales. Obviamente, vea usted que el vehículo hace el alto inmediatamente y se tira para atrás cuando observa de que los individuos estos van corriendo, van armados. Y esto es lo que está pasando acá en Ciudad Puerto de la Ceiba. Reiteramos, en la colonia Bantral de esta ciudad, ahí la colonia Bantral está contiguo al barrio Mejía. Vea usted, el guardia. Como dicen, el guardia estaba atento, estaba presto, porque si no, quién sabe cómo le hubiese ido, ¿verdad? De repente, si hubiese reportado otro asesinato más aquí en Ciudad Puerto de la Ceiba. Pero eso es lo que ocurrió. Gracias a Dios por eso digo, porque no se ve. Sí se cubre bajo un poste, sale corriendo, el otro pues indudablemente también, y el guardia queda protegido. Creo que los guardias, pues esa es la función, estar prestos, estar vigilantes, no estar confiados, porque hay algunas personas que indudablemente están como quien dice a la expectativa, que se descuiden porque andan en busca de las armas. O reiteramos, desconocemos si estas personas pues andaban con el objetivo o tenían la misión de asesinar a este guardia de seguridad. Esto ocurrió ahí en la colonia Bantral. Bien, vamos a continuar con más información en diario de el mediodía, cuando se marcan ya las 12 del mediodía con 11 minutos. 12 del mediodía con 11 minutos. Iniciamos nosotros, ¿verdad?, con el tema de la policía. Informamos también de este video de una posta de seguridad ahí en el sector. Pero hoy es 21 de marzo y usted sabe que hoy es el día que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Me escribía una buena amiga y me decía, muy poco hablan los medios sobre este tema. El Día Mundial del Síndrome de Down es hoy, 21 de marzo. El Síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana, a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la Organización de las Naciones Unidas quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. ¿Cómo entender y cuáles son los antecedentes del Síndrome de Down? El Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma número 21, que se traduce en una discapacidad intelectual. La incidencia estimada del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre una de cada mil y una de cada mil cien nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que padecen superan la edad de los 50 años. Un trabajo médico y la parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético, al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con una fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basado en comunidades. Aquí, por ejemplo, está la escuela especial Emilia de Cuir, que hace una gran labor y que yo espero que también la sociedad, las mismas organizaciones se acerquen a la escuela Emilia de Cuir para poder apadrinar un niño, para poder aportar para que se mantenga esta escuela y que se le dé la atención requerida a estas personas, sobre todo los niños que padecen del síndrome de Down. Así que, 21 de marzo, ya sabe usted, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y fue establecido por las Naciones Unidas en el año 2011. Bien, vamos a continuar con más información. Son las 12, las 12 del mediodía con 15 minutos, 12 del mediodía con 15 minutos en Diario de el Mediodía. Los bomberos, César Funes, ya también se ha desplazado hasta los bomberos, porque los bomberos ya recibieron ambulancia y equipo acuático para la zona norte del país. Su comandante, el capitán Carlos Peña, nos brinda mayores detalles. Sí, compañeros, el efecto, bueno, estamos desde el Cuerpo de Bomberos en esta ciudad de La Ceiba. Hace unas horas han llegado, pues ya estas unidades de Cuerpo de Bomberos, que están sirviendo, por supuesto, para brindar atención. Llegaron las de Santo Guardiola y también las de La Ceiba. Sí, claro que sí, agradecerle ante todo a Dios, que ya se logró, gracias al esfuerzo de la presencia de la República, y el señor comandante, hacer entrega de todas las ambulancias a nivel nacional. Quiero decirles que la zona no de Atlántida, que es la zona que nos corresponde, pues fuimos casi una de las más beneficiadas en la parte con el rescate acuático, porque ahora el Cuerpo de Bomberos del Porvenir, Cuerpo de Bomberos de Tela, La Ceiba, incluso Trujillo y Zabá, se les entregó una lancha de 20 pies totalmente nueva, y para La Ceiba, Ruatán y lo que corresponde Tela, una moto acuática, una yesquí. Quiero decirles que es un gran compromiso que ha tenido nuestro señor comandante, preocuparse que la zona costera, porque es extensa, son kilómetros de playa, y a veces el bombero tenía que sacrificarse a hacer el rescate. Ahora vamos a tener incorporada una yesquí. A esto se le suma la lancha, y así mismo la lancha que tenemos desde el año pasado, una grandota de 31 pies, también va a estar trabajando. Son dos lanchas, la moto marítima, que va a estar haciendo todo el trabajo en este operativo de Semana Santa. Bueno, ¿estas ambulancias están equipadas con todo? Sí, todas las ambulancias que fueron entregadas el día de ayer en la capital de la República, que ya gracias a vos monitoreamos todos los comandantes, todos ya llegaron a su destino, llegaron sin ningún problema, están totalmente equipadas. Mire, tiene equipo de primera punta, primera tecnología, como decimos, ya todos los comandantes estuvieron la semana pasada de mandar bomberos a la capacitación a Tegucigalpa, así mismo a la enseñanza del yesquí. Hoy va a estar por el día de hoy, creo que en horas de la mediodía tarde, estamos ya planificando el técnico que vendió las motos acuáticas, ya está aquí en la ceiba, se va a programar ya hacer el funcionamiento de esta, porque tiene una garantía, tiene casi más, un valor casi de 800 mil empiras cada moto acuática, y se tiene que verificar que lo que se entregó cumpla lo que requiere el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional. Comandante, en la ceiba hay algo de diferencia, se compró un vehículo pick-up con la tasa de bombaril, que eso viene a beneficiar también, ¿a partir de este momento se pone al servicio? Claro que sí, ya una vez que estos vehículos fueron llevados a la capital de la República, que por sí no sirvió para remolcar la lancha, porque fue un problema, algunos comandantes se tuvieron que auxiliar de otros compañeros para traerse su equipo, y así mismo otros comandantes que pusieron su vehículo a la disposición de traer sus lanchas, ya este vehículo que fue comprado recientemente el año pasado con fondos de la tasa local de la ceiba, ya desde este momento ya queda en operatividad. Quiero decirle que estoy muy agradecido con toda la corporación municipal de la ceiba, y el señor alcalde, el ingeniero Várez Dík, porque él es muy responsable con los bomberos de la ceiba, esas fueron lo que suplicó el comandante ayer en la capital de la República, que da lástima que algunos alcaldes no cumplen con la tasa de bomberos, que es un dinero sagrado que paga el ciudadano para que el bombero tenga esta logística, y un gran ejemplo lo dio con algunos alcaldes, como los que tenemos en la ceiba, la alcaldía que está al 100% con los bomberos de la ceiba. Bueno, ya a partir de este momento, ¿a disponibilidad para cualquier emergencia? Sí, claro que sí, ya la ambulancia ahorita solo vamos a entregar el inventario, porque tenemos que entregarle todo el equipo a los que están de servicio, y algunos tienen que venir a dar la charla de todo el mantenimiento, porque esto tiene que hacerse una vez, porque estos carros ya van a estar, una vez que ya cumplan el kilometraje, hay que llevarlos a hacerle mantenimiento, y se da directamente tanto el PICOP como la ambulancia con el Grupo Q, que fue la agencia que ganó la licitación a nivel nacional. Bien, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de la ceiba, para que vean ustedes un poco cómo es este equipo, es totalmente nuevo, y vamos a ver, miren ustedes, el interior de este vehículo, como lo observan con todos los implementos, las adaptaciones, para que funcionen directamente como una ambulancia, y así es el interior, viene equipada también, y de esta forma se le podría dar ese servicio a la comunidad. También el Jetsky, que es la que está aquí al fondo, que servirá por supuesto para las actividades de Semana Santa, por supuesto, y ante cualquier también emergencia que se pueda representar a nivel acuático. Entonces, la información que tenemos, compañeros, nosotros retornamos con ustedes. Gracias a nuestro compañero César Funes, es importante que el Cuerpo de Bomberos esté muy bien equipado, porque ya vienen, ya viene una gran cantidad de turistas, y no solo por los turistas que van a llegar, sino que también por la población que va a atender aquí, en nuestro querido municipio de la ceiba. Faltan, faltan, mire, esos tanques cisternas datan, si no me equivoco, del año 2009, 2009-2007. Esos son los vehículos que tenemos como tanques cisternas, que le han dado un buen mantenimiento a todos los capitanes de bomberos que han estado, pues indudablemente, ¿no? Y que les ha permitido prolongar su vida útil. Pero ya también el Cuerpo de Bomberos, a nivel nacional, debe de estar programando, ya sustituir estos tanques cisternas. Porque si a ustedes le digo yo, si son del 2009 y estamos en el 2024, pues obviamente, saque la cuenta, son 15 años de servicio que tienen. Y todavía nosotros no tenemos el número ideal de bomberos y tampoco de unidades contra incendios, así como de ambulancias. Porque yo quiero indicarle que la media internacional dice de que debe existir una unidad contra incendios por cada 10 mil personas. Ese es el estándar internacional. Entonces, nosotros supongamos que en Ciudad Puerto de la Ceiba somos 250 mil habitantes. Deberían de existir 25 ambulancias solo del Cuerpo de Bomberos y 25 tanques cisternas solo del Cuerpo de Bomberos. ¿Cuántas tenemos? Tenemos por ahí, creo que, dos tanques cisternas como de 3 mil galones y tenemos otro vehículo, ¿verdad?, que tiene que ver con el rescate. Creo que a lo sumo andarán unas, unas, ¿qué?, cuatro, cinco, seis unidades contra incendio. Y que no tienen tanta capacidad. Afortunadamente, en este momento, también la misma alcaldía de la Ceiba ha apoyado con un recurso económico para la construcción de un tanque de almacenamiento de 16 mil galones. Esto va a permitir, obviamente, llenar cinco cisternas. Cinco cisternas, entonces, en aproximadamente siete minutos va a estar llena. La cisterna para poder asistir a combatir un incendio. Pero todavía estamos muy bajos. Realmente me alegra. Estas unidades de ambulancias tienen ya varios días de estar en la capital de la República. El personal estaba recibiendo la capacitación respectiva. Entiendo que fue suministrada por una empresa costarricense, pero que también había que buscar un espacio en la agenda de la presidenta de la República, Xiomara Castro, para que entregara estas 56 ambulancias que fueron entregadas ayer y el equipo del Cuerpo de Bomberos. Entonces, sí, nos parece muy bien, ¿verdad?, que se esté equipando ya también con los fondos de los tributos de la tasa de bomberil que pagan los seiveños y que obviamente la recolecta la municipalidad de la Seiva y también responsablemente la está trasladando al Cuerpo de Bomberos. Entonces, han comprado también ese pico. En este momento tienen en pantalla ustedes la ambulancia. le vamos a pedir a toda la población, por el amor de Dios, esos carros nos pertenecen, esos carros son importantes, esos carros tienen que estar en buen estado. Cuando usted vea el desplazamiento de una ambulancia, o sea, no se le pegue atrás, pues, porque eso pasa. Si hay fila, aprovechan y ahí van atrás de la ambulancia como que si fueran carros también de un cuerpo de socorro, de un cuerpo de emergencia. Y yo quiero decirles una cosa. Si ustedes chocan con un vehículo de esos, olvídense, ese golpe lo tienen perdido. Ya sea que choquen por la parte lateral, por la parte frontal o por la parte trasera, por donde usted le busque. Si usted golpea un vehículo de estos que va en desplazamiento rápido, que va con sirenas, que va con luces, porque va a tener una emergencia, entonces usted va a perder ese gol. Además, pues, obviamente, no es la actitud responsable de un chofer, de un conductor, el hecho que se le pegue detrás a un vehículo, como dicen, contra incendios o una ambulancia. Entonces, nosotros nos tomamos el tiempo respectivo como para poder hacer conciencia dentro de la población porque hay actitudes que no son las correctas, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales la población en general comete muchos hierros y, pues, estamos esperando. Nos llamó el señor Hernández del sector de Santa Ana. Lástima grande que no mantuvo la llamada el señor Hernández. Si nos puede volver a llamar porque nos indicaba que tenía tres denuncias. Tres denuncias. En este momento, en Santa Ana, no hay energía eléctrica. Bien, creo que acá está la llamada del señor Hernández. Buenas tardes. La escuchamos. La llamada del periodista de Raíl del Patio. Le habla Luis Hernández de Pallecía de Santa Ana de Santa. Óigame, mi denuncia es contra tres empresas. Una, por la empresa batería Rayovac. Estas baterías nuevecitas salen descargadas. Oye, ya me han robado como cuatro porres. Ahorita, por una, hace media hora para oírlo porque no, aquí no hay energía eléctrica. Y me vuelve a las ocho a las quimbras de Colonia de Arita. Las delicias no tenemos energía hasta este momento. Y tengo mis radios de batería y corriente. Ahí lo estoy escuchando con la batería, pero hay que apagarlo porque mi denuncia ahorita lo acabo de poner y ya no sirve. Me necesito a las dos. Otra vez, contra las empresas de Teo y claro, mire, Teo el sábado me robó trescientos, trescientas lempiras con dieciocho centavos. Óigame, me lo sacó. Nunca lo había visto a dos. Y claro, hace lo mismo, semanal, me lo saca. De las dos, 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 de las dos. No debe ser así, hombre, un pobre hombre y a nadie con esfuerzo pone una recaritica. O sea, la quinta, le ha gustado. Buenas tardes, estimado amigo. Gracias. Buenas tardes desde Santa Ana, Atlántida, en el departamento de, perdón, en el municipio de San Francisco, es esta denuncia. Yo le decía al señor Hernández que obviamente la pila alcalina tiene mayor duración, es un poquito más elevado el costo, pero tiene mayor duración. Y con relación a las dos compañías de telefonía celular, sí vale la pena que se presente a cada una de las oficinas a plantear su denuncia y a verificar qué es lo que está pasando porque voy a poner un ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. Mire, muchas veces también a veces de la misma familia se puede transferir saldo. Eso pasa muchas veces. No digo que sea su caso, pero en algunas oportunidades como dicen los niños aprovechan y transfieren saldo del teléfono de sus padres. Entonces, ha pasado y se lo digo porque han habido algunas denuncias al respecto. Atendemos comunicación. Bueno, señor amigo, a la entrevista, yo voy para el sábado y voy a las dos empresas ahí al mall. Ahí están las dos empresas porque les voy a probar lo que estoy hablando. Una denuncia correcta. Y está en su derecho de ir. Oígame, de ahí en el mall me puso un amigo mío el día que eran 30, el día de la misma entonces ahí en el mall. ¿Y sabe qué? Y él también encontró otra para él, ahí en el mall. Ese día era el día del sábado y era para la triplera de él. Claro. ¿Y qué sucedió? A mí me cayó sencilla y a él cuando fue a ver la casa también estaba sencilla. Ahí está, yo voy para el sábado y voy para allá. Ahora voy a arreglar el comercio. Muchas gracias. Bien, muy amable, ¿verdad? Y hay razón porque si existe algún tipo de promoción en las empresas de telefonía celular, pues obviamente deben de brindarle al cliente lo que están promocionando, ¿verdad? Entonces, ojalá que le puedan solucionar al amigo del sector de Santa Ana, el señor Hernández que puso esta denuncia. Recuerde que también en Marinos Seafood Hub, ahí en Marinos frente a Odeco en el sector del barrio La Isla existe el mejor marisco de la ceiba. Calidad de exportación ahí en Marinos Seafood. Recuerde que le atienden de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde ahí en Marinos Seafood. Así que hay excelentes precios, calidad de exportación al precio local aquí, ¿verdad? Así que usted no lo dude con relación a Marinos que le espera ahí frente a Odeco en el sector del barrio La Isla. También obviamente el hospital del ojo de la doctora Carla Campbell le espera en la calle del hospital D'Antoni o avenida Morazán este sábado consultas optométricas completamente gratis reserve su cupo al 95 57 00 19 le vamos a repetir le vamos a repetir el teléfono 95 57 00 19 porque hay este sábado con consultas optométricas completamente gratis permita ser evaluado por el mejor equipo tecnológico el más moderno en Centroamérica lo tiene la doctora Carla Campbell ahí en la calle al D'Antoni además queremos indicarle que este sábado este sábado 23 en el Mall Mega Plaza en el Mall Mega Plaza este sábado 23 tendremos nuestro estadio virtual en el que se podrá disfrutar el partido de la selección de Honduras versus Costa Rica a las 5 pm en el food court habrán trivias y muchos premios en la antesala y medio tiempo te esperamos ahí en el Mall Mega Plaza para que tú puedas disfrutar ahí el partido entre Honduras y Costa Rica vamos a irnos a la pausa comercial aquí en Diario del Mediodía al retornar de la misma continuamos con más información para que tú nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Agroimport le facilita sus compras con la apertura de su mega tienda donde encuentra productos de la mejor calidad y a los mejores precios. En la mega tienda de Agroimport ponemos a su disposición los departamentos de ferretería, veterinaria, agricultura, mascotas, alimentos concentrados, herramientas, alambre de púas y la más grande y novedosa variedad de monturas con un estilo para cada gusto. Le esperamos en la mega tienda Agroimport, sector este de la Ceiba, Colonia Las Palmas, calle Almuene de Cabotaje. Aprovecha en Diyunsa, los días más baratos del verano. Ofertas exclusivas en la Ceiba. Piscina Rectangular Intex 2.2 metros, oferta 1.990 lempiras. Smart TV LG de 43 pulgadas a 6.990, cuota 287. Combo de hielera Everest 2.790, cuota 115. Ventilador Navia 2 en 1 a solo 1.290. Y parlante inalámbrico JBC a solo 1.490 lempiras. Tengo flan para Diyunsa, nos vamos. En Marey Soto y Vez. Tengo flan para Diyunsa, nos vamos. Dijunsa, nos vamos. Tengo flan para Diyunsa, 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 nos vamos. Dijunsa, nos vamos. Tengo flan para Diyunsa, 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 nos vamos. Nosotros hemos mantenido los precios a contrario de otras instituciones que sí se han visto en la obligación de subir. Nosotros gracias a los patrocinadores mantenemos el mismo valor para que haya un fácil acceso de que la gente pueda llegar, pueda adquirir, donar y recibir su kit. Y eso para nosotros es importante porque así como hoy es un día especial que es el lanzamiento de la Caminata Urbujas de Amor, hemos aprovechado para que en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, podamos nosotros también decirle al mundo que estamos presentes, que el CRIL está presente con el Síndrome de Down. A todos nuestros pacientes, a todos los familiares les decimos que hay que visibilizarlos, no hay que tener miedo. ¿Y cómo se identifica el Síndrome de Down? Bueno, podemos ver aquí, podemos ver nuestro calzado, los calcetines. Cuando usted mira a una persona que anda así, no se burle. ¿No está loco? ¿No está loco? ¿Y qué tal Tony? Simple y sencillamente esa persona está identificada con el Síndrome de Down. Entonces no prejuzguemos porque a veces ya me dijo uno, ¿qué te pasó abogado? ¿Qué te pasó Fernando? ¿Amaneciste todo loquillo hoy? No, no amanecí loquillo. Yo amanecí identificado con una gran responsabilidad social incluido y solidarizándome con el Síndrome de Down. Así que usted por favor, los que todavía puedan hacerlo, marquen este día porque este es un día a nivel mundial en el cual nos identificamos todos y ponemos nuestro granito de arena. Gracias, abogado Fernando Evidencia y Luis Ramírez, directoras, ejecutivo y el presidente del CRILA respectivamente hablándonos sobre esta caminata 27 de abril. Vaya guardando ya 200 pesitos por cada semana y va a ver que cuando llegue el 27 de abril ya tiene hasta para regalarle kit a los amigos de su hijo y que juntos nos acompañen en esta caminata de amor para el CRILA. Carlos Plomer, en imágenes, Giovanni Hernández, se informa. Anote esa fecha, 27 de abril, 27 de abril, 4 de la tarde, es la caminata de Burbujas de Amor a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico CRILA. Eso es sumamente importante de que usted pueda ser partícipe de esta actividad que preparan con el objetivo de recaudar fondos. Recuerde que son miles de atenciones que brinda este centro de rehabilitación que está ubicado. Ahora, pues, fantástico, ¿no? La calle 8 lo deja ahí al frente. Contigo a la calle 8 está el CRILA y dan una atención integral, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de que el CRILA sí rehabilita, el CRILA funciona. Así que 27, 27. Estamos prácticamente a un mes, un mes y días para que se pueda llevar a cabo esta caminata Burbujas de Amor. Hoy fue el lanzamiento y ahí están algunas imágenes de archivo que nuestro compañero Michael Hilton, a través de 45 TV, el canal de los seis veños. Los que están observando la señal del canal de los seis veños pueden ver la serie de estaciones, de actividades, de empresas socialmente responsables que se incorporan a esta actividad con el objetivo de mantener fondos. Mire, yo quisiera ver realmente que cuando se lleve a cabo el CRILATOM, que es una actividad que se lleva a cabo en diciembre, que aparezcan los del gobierno, hombre, pero con un bonito cheque, así como le entregan, por ejemplo, a la Teletón, que también hace una gran labor la Teletón, pero aquí aparecen con cheques de menor valor y el CRILA hace una gran labor para recuperar. Realmente al Estado de Honduras le corresponde tener centros de rehabilitación, pero no los tiene el Estado de Honduras. Entonces tiene que venir la sociedad civil, organizarse a través de fundaciones, de organizaciones y poder tener estos centros de rehabilitación que incorporan a la vida productiva a aquellas personas que han tenido o han sufrido un accidente, ya sea vehicular, en motocicleta, o un accidente cerebrovascular o tal vez otro tipo de enfermedades. Pero sí es importante de que usted, pues obviamente disfrute. 200 lempiras el kit no han aumentado y usted puede vivir junto a su familia, junto a los chiquitines que también disfrutan mucho de esta caminata burbujas de amor. Y como dicen, agréguele historias, momentos históricos a su vida. Comparta con su familia, comparta con los chiquitines esta bonita actividad que está preparando el CRILA y que obviamente tiene un costo simbólico porque le dan su kit, le dan la camiseta. Generalmente las empresas patrocinadoras son quienes asumen el costo, se lo entregan al CRILA para que el CRILA pueda ofrecerle este kit. Pero usted no se quede sin participar este próximo 27, 4 de la tarde, 27 de abril, es el próximo mes, esta caminata burbujas de amor. Ojalá que todos puedan participar y a ir ahorrando. Deje por ahí apartado, como dijo nuestro compañero Giovanni Hernández, platita, platita, ajustando semanalmente para que disfrute de esta caminata en familia. Bueno, nos han compartido una fotografía que también es viral en las redes sociales y donde se muestra el vehículo de justicia municipal y está mal estacionado. Entonces le hacen el llamado a Antonio Hernández, que dice Antonio Hernández que por qué no los enchacha, dice acá el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Picho Hernández dice que no enchacha a los de justicia municipal que se estacionan mal y que deben de dar el ejemplo, imagínense, Departamento Municipal de Justicia y no dan el ejemplo, ¿verdad? Ojalá que los muchachos, nosotros comprendemos que los estacionamientos en el centro son pocos, pero a la gente tampoco le gusta caminar, pues. La gente quiere bajarse prácticamente frente al sitio donde van. No le gusta caminar y caminar es saludable. O en su defecto, si no le gusta caminar, como dicen, pero tampoco es lo ideal porque va a consumir combustible porque está depreciando el vehículo, comience a dar vueltas hasta que encuentre parqueo. Pero sí se le hace el llamado, por supuesto, al motorista de este vehículo municipal del Departamento de Justicia que, por favor, se estacione bien. Por acá dice, hay que dar el ejemplo. Bueno, han reaccionado también ya el grupo de mujeres. Ustedes recuerdan que ayer nosotros tuvimos invitados a la abogada Dania Muñoz, que fue exfiscal y que está por nuestros hijos, y al doctor también Henry Melgar. Por acá dice, mujeres por el derecho a una vida sin violencia. Mienten, titulan. Sí mienten sin importarles la violencia que a diario vivimos las mujeres y las niñas en este país. ¿Por qué tanto odio? Dice. Bueno, imagínense. El grupo por nuestros hijos, vinculado a sectores más conservadores de las iglesias evangélicas y católicas, en las últimas semanas, han venido realizando ataques directos contra la propuesta de ley especial integral contra la violencia hacia las mujeres. que promueve y garantiza nuestro derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Para atacar, han construido una serie de narrativas falsas, son enfermizas, dice, retorcidas, perversas, para generar miedo en la sociedad y anticuerpos en el Congreso Nacional. Por ahí son las imágenes que le mandé Michael. Por ello, las integrantes de la Comisión de Seguimiento a la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, a la Ciudadanía en General, aclaramos por qué estos grupos mienten. Primero mienten, dice, porque desde el año 2015, 129 mujeres de redes y de organizaciones de todo el país, han venido trabajando y construyendo una propuesta que ha sido analizada por grupos de expertos y expertas de diferentes disciplinas. Además, fue consultada con otros grupos y actores sociales de la empresa privada y del gobierno y de la comunidad internacional. La Ley Contra la Violencia se trata de un parto de las mujeres hondureñas comprometidas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres que no tienen que ver con Ecuador ni con ningún otro país. Bueno, acá dijeron que era copy-pay de esa ley, ¿verdad? Ya que no solo, ya que no plagiamos, pues tenemos la capacidad de construir una ley a nuestra medida a partir de nuestros propios contextos, haciendo uso, además, de la experiencia que comprende más de 30 años de trabajar, la problemática, la jurisprudencia internacional, la doctrina jurídica y del análisis de derecho comparado con la legislación de los países en situaciones similares en América Latina. Segundo, mienten porque esta ley, ¿verdad?, de violencia contra la mujer no ha ingresado al Congreso Nacional. En noviembre de 2019 entregamos oficialmente la propuesta a la entonces directora del INAM, quien manifestó su interés de introducir la propuesta al Congreso Nacional. Sin embargo, frente a las noticias de corrupción y de vinculación con el crimen organizado de parte de funcionarios del gobierno del Partido Nacional y de otros poderes del Estado, les manifestamos que preferiríamos realizar ese proceso después de las elecciones de noviembre de 2021. Ella respetó nuestra decisión y fue hasta el 8 de marzo del 2022 que entregamos la ley a la presidenta Xiomara Castro, quien mostró interés y disposición de su equipo que revisara el documento antes de enviarlo al Congreso Nacional durante el año 2022 y parte del 2023. Revisamos el documento junto con la secretaria de la Mujer, la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio Público, el Poder Judicial de otras secretarías de Estado y con la Comisión de Género del Congreso Nacional. Actualmente la propuesta se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia quien dará su opinión previo a que la presidenta Xiomara Castro la envíe al Congreso como lo prometió. Bueno, entonces es bastante extenso, ¿verdad? También hay una serie de considerando, ¿verdad? Mienten porque la propuesta que pretende evitar que ocurran hechos violentos contra las mujeres, atenderlas cuando ocurran, sancionarlos de acuerdo a nuestro marco legal y reparar a las víctimas y sobrevivientes, los agresores donde se encuentran en la empresa privada, en el sector educativo, en las iglesias, en los gremios profesionales, seguramente se sentirán amenazados cuando el Estado en su conjunto combata la violencia abordando sus causas, la desigualdad, la discriminación de las mujeres. Entonces, hay varias situaciones, ¿verdad?, en las cuales ellas han elevado esta aclaración, ¿verdad?, que fue dada en el 21 de marzo del año 2024 en la ciudad capital. Así que, aquí lo que vinieron a cuestionar y vinieron a decir, pues, obviamente, es que hay ciertas situaciones que no consideran que van acorde a las buenas costumbres, a las normas del hondureño, ¿verdad? También dijeron de que podía haber una confusión y que, disfrazado con esta ley, pues, querían meter el famoso tema este del género, de la educación sexual con orientación a género. Entonces, ese tipo de situaciones es que vinieron acá. Sin embargo, pues, obviamente, tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a hacer los pronunciamientos respectivos, pero consideramos que la sociedad hondureña, hay que ver cómo dicen, porque sí, el año anterior levantaron un monstruo. La sociedad civil se organizó, la sociedad civil salió a las calles y dejó claro que no querían este tipo de propuesta o de enseñanza para nuestros hijos. Entonces, por eso ese movimiento se llama Por Nuestros Hijos. A propósito de Por Nuestros Hijos, están ahí recolectando firmas en los bajos de la municipalidad de La Ceiba hasta las 5 de la tarde. Desde ayer están recolectando firmas para, pues, obviamente, hacer una propuesta de ley parental porque ellos aducen que con este tipo de leyes que pretenden que es una agenda de acuerdo a lo que manifestaron 20-30 de las Naciones Unidas, entonces, prácticamente, el padre de familia no tiene hegemonía sobre los niños, sino que el niño puede definir y decidir y no el padre, como dicen, puede regularle cierto tipo de conductas en la crianza. Así que, vamos a ver qué pasa con esta situación al respecto. ¿Verdad? Por acá teníamos, bueno, tenemos por ahí también esta lista ahí en Telegram un material de nuestro compañero Rosel Pozas, ¿verdad? que habló con Josué Cruz de Copeco. Ahí están las imágenes, ¿verdad? Gracias por las por las imágenes a Michael Hilton, ¿verdad? Que, bueno, dicen que no está listo por acá, ¿verdad? Todavía no está lista, que está en Telegram, compañero, ahí para que verifique. Pero, ahí están las imágenes para que usted, por supuesto, si tiene a bien, si considera de que es justo o que es necesario esta situación de la firma, entonces, hágalo, ¿verdad? Llegue a firmar. Bueno, vamos a continuar con más información y nuestro compañero Giovanni Hernández dialogó con Eduardo Zabla. Él nos comenta que alrededor de seis cuadras de largo, pues, obviamente, o van a ocupar las famosas alfombras de acerrín. Vamos con los detalles, contigo, Giovanni. Bien, gracias, amigos televidentes. Hoy estoy con don Eduardo Zabla, diseñador internacional y asesor de la Oficina Municipal de Turismo, donde nos habla acá sobre las expectativas para este verano 20-24. Eduardo, hola, amigos, qué gusto saludarlos. La ceiba está de fiesta, está listo para recibir a usted como habitante nuestro y sobre todo a usted que es turista. La ciudad de la ceiba se llenará de gala, sobre todo recibiéndolos en las playas, ríos y toda la parte histórica de nuestra ciudad, en donde vamos a compartir momentos especiales, en donde existirán juegos, de interacción entre el público y sobre todo habrá artistas nacionales que se presentarán en escenarios especiales programados para tales días. Toda la semana va a estar cubierta y sobre todo el día jueves empezamos a las 7 de la noche la elaboración de las famosas alfombras que van a estar seis cuadras aproximadamente dentro de la avenida de San Isidro cerrándose y bloqueándose la ciudad a partir de las 7 de la noche hasta el día siguiente que es día viernes de madrugada. Bueno, ¿a dónde veremos el toque de la magia de Eduardo Sabla en este verano? Estamos en todo, estoy cubriendo todas las necesidades que tienen dividiéndome en lo que es carnaval. Tengo siete meses de estar montando carnaval casualmente en mi casa encerrado con secretarias tratando de montar el espectáculo diferente ya que esperamos delegaciones internacionales que nos van a visitar. Pero en este momento si hablamos específicamente de lo que es Semana Santa me estoy dirigiendo más que nada a lo que es alfombras que es parte artística no dejando de por medio todo lo que significa el montaje de lo que va a ser la playa del malecón de lo que va a ser el Paseo de los Seisbeños lo que va a ser las playas de Corozal Zambo sobre todo las cascadas de nuestros ríos hermosos que son toda la área de la cuenca estamos listos estamos listos y estamos esperando la presencia de mucha gente porque casi a este momento los hoteles están casi a un 90% ya llenos. Bueno, la alcaldía municipal ha confiado mucho en el trabajo de Eduardo Sabla la asesoría y la visión que puede darle el plus adicional. Gracias a Dios que esa confianza la he logrado siempre con esta autoridad sobre todo porque nos hemos creado relativamente juntos pero no solo consiste en el apoyo en esta organización o en esta institución o en este gobierno consiste en el apoyo desinteresado que siempre he mostrado por mi ciudad y sobre todo por demostrar que la ciudad no solo es Eduardo Sabla ni son las autoridades la ciudad de la Seiva somos todos y hay que hacer conciencia en ello porque todos tenemos que caminar surgir, avanzar y sobre todo demostrar que somos los mejores que tienen Honduras Gracias Eduardo Sabla Hablándonos acá sobre las expectativas y todo lo que espera tanto el seiveño que va a invertir para hacer algo de dinero en esta época como para las personas que los invitamos a venir a pasar sus vacaciones en el destino turístico de Honduras que lo tiene todo se invita a la bella Carlos Plomer y Májeres Giovanni Hernández desinformado La Semana Santa el nombre lo dice está bien que disfrute de toda la creación de Dios pero también recuerda que Dios existe participe de las actividades religiosas dedíquele tiempo a Dios por acá bueno tenemos acá una denuncia señor periodista mi comentario es sobre el varón que denunció antiguo y aclaro esto es una situación bien difícil y compleja porque nosotros no podemos hacer nada por evitar la situación o la estafa que estas empresas nos hacen ya que cuando compramos unas super recargas nos dan 7 días para que la gastemos y si no la gastamos ellos nos la quitan la usemos o no la usemos y eso no debería ser así lastimosamente en la ciudad de la ceiba la fiscalía del consumidor siempre ha sido un elefante blanco y tiene la ciudadanía sin defensa bueno es el comentario verdad porque hubo una denuncia también del sector de Santa Ana municipio de San Francisco obviamente estas empresas y yo aclaro no las estoy defendiendo ofrecen una serie de paquetes usted puede escoger entre recargas como dicen de diferentes de duración de diferentes días ofrecen varios productos y ofrecen también obviamente las famosas líneas de celular entonces de acuerdo al presupuesto de acuerdo al uso de acuerdo a su conveniencia usted define cuál de los productos adquirir pero si existen algunas que tienen limitación creo que hay unas que si cuando usted compra el famoso saldo normal creo que ese es el que dura pero obviamente la gente quiere contar con internet ese es el que le quitan supuestamente el saldo normal ok bueno entonces ha oído verdad de los ejecutivos de las empresas de telefonía celular para que puedan aclarar verdad porque al final son los clientes son sus clientes quienes están denunciando este tipo de cosas verdad nosotros en diario del mediodía les podemos dar el espacio para que ustedes puedan aclarar sobre tal situación verdad porque aquí obviamente hay que escuchar como siempre las dos partes bueno vamos a irnos a la pausa comercial recuerde que antes de la pausa nosotros le invitamos a Marino Seafood ahí en Marino Seafood usted encuentra el producto que sacan del mar a la mesa de su casa está ubicado recuerde ahí frente a Odeco ahí está Marino Seafood que le ofrece langosta camarón caracol kingcraft pulpo etcétera etcétera usted llegue ahí a Marino Seafood porque hay fabulosas promociones recuerde que también le ofrece a usted el servicio o le atiende de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí en Marino Seafood también el hospital del ojo de la doctora Carla Campbell le espera en la calle del hospital D'Antoni o en la avenida Morazal este sábado hay consultas optométricas completamente gratis reserve su cupo al 95 57 0019 95 57 0019 permita ser evaluado por el equipo tecnológico más moderno en Centroamérica ahí en el hospital del ojo y óptica Campbell ubicado ya sabe usted en la calle al hospital D'Antoni pausa y regresamos con más aquí en su programa 응 ningún no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si don Michael nos pone por ahí en pantalla, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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